Y jugar hoy que siempre, llorar por tu ausencia, soñar tu regreso, rezar y esperar, juventud que se pierde al llegar el verano, verdes hojas que imploran, tu amor encontrará. Y jugar hoy que siempre, la vida se avanza, los años ya se agrandan, y tuya no es nada, pero yo que te amo, sé muy bien que vendrás, de un verano te fuiste, con él volverás. Y jugar hoy que siempre, la vida se avanza, los años ya se agrandan, los años ya se agrandan, y tuya no es nada, pero yo que te adoro, sé muy bien que vendrás, si un verano te fuiste, con él volverás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!